¿Qué te gusta más Batel o el teatro? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? No me gusta más el teatro, pero la televisión la agradezco mucho y me encanta cada vez que puedo. Y como decíamos al comienzo, esto del chiste de Gangoso, como me acuerdo yo, se acuerda buena parte del país. Se acuerda mucha gente. ¿Qué recuerdo tenés vos de eso? No, yo. ¿Qué te gusta más? Sí, el mejor, el mejor. Ha sido como una bisagra en mi carrera artística y me ha ayudado muchísimo. Y si estoy acá haciendo esta nota, pues gracias a que pasé por ese programa. Yo la verdad a Marcelo le tengo un gran agradecimiento. Y haber formado parte de ese equipo, de ese programa, en ese momento tan exitoso, hoy lo sigue siendo, porque ya hoy el formato es otro. Pero en ese momento tan exitoso en un programa de humor, la verdad es que para mí es como para un futbolista haber jugado en una selección campeona del mundo, calculo. Yo siento que participé, digamos, en una selección campeona del mundo. Ese programa marcó historia, digamos, hizo historia en la televisión argentina y me gustó. Estás navegando en la web del tribuno. ¿Cómo te va? Encantado. Mi nombre es Sergio Bonal. Ya que caíste acá, te dejo un chiste, ¿vale? De Gangoso me pidió Graciela, así que para todos los salteños. Dice que un flaco viene caminando por medio de una calle, una plaza enorme, linda plaza de salta, la que ustedes quieran. Viene uno de atrás y le hace la clásica broma, le tapa los ojos con las manos y le dice, ¿Quién soy? Y esto con los ojos tapados le dice, Roberto, no. ¿Pedro, no? ¿Cacho, no? No sé, flaco, ¿Quién sos? ¿Tito? Pero no puede ser, el único Tito que conozco es Gangoso. Mira, yo estaba hinchando las penosas. Gracias, seguí navegando por esta web que está bárbara.